Hola a todos, el objetivo con este video es que discutamos el concepto de escudo fiscal, que algunas veces se lo conoce por su expresión en inglés tax shield, tax de impuesto y shield de escudo. Lo primero que tenemos que saber es que el escudo fiscal es una pequeña ventaja que tiene el financiamiento con deuda en relación al financiamiento con capital propio, originada en el hecho de que los intereses pueden ser descontados de la base imponible del impuesto a las ganancias. Los dividendos no se pueden descontar del impuesto a las ganancias. Los intereses que se pagan por deuda, sí. Eso es una pequeña ventaja. Lo vamos a ver en este pequeño ejemplo, empresa A y empresa B. Las dos empresas son iguales, tienen el mismo nivel de ventas y los mismos niveles de costo. Nada más que la empresa A tiene una deuda de 1000, que devenga un interés del 10% anual, mientras que la empresa B no tiene deuda, con lo cual no importa el interés de B. Está claro que lo podemos pensar como dos empresas que son muy parecidas y una tiene deuda y otra no, pero también lo podemos pensar como es una empresa y queremos saber cuál es el costo real que tiene tomar un crédito. En el primer caso, las ventas son por 1000, el costo de la mercadería vendida es de 500, y tenemos 100 de gastos administrativos, 100 de gastos comerciales, 100 de intereses, que son el 10% de los 1000. Esto da un resultado bruto de 200. Sobre este resultado hay que pagar un 35% del impuesto a las ganancias, que son 70, y que es un resultado final de 130. En el ejemplo sin deuda, tenemos ventas de 1000, costo de la mercadería vendida de 500, gastos administrativos por 100 y gastos comerciales por 100, y no tenemos gastos financieros. Este concepto por la deuda desapareció porque no hay deuda. El resultado asciende a 300, porque básicamente se redujo en 100 los costos. El 35% del impuesto a las ganancias de 300 es 105, y el resultado final es 195. Acá lo que podemos ya notar es que, si bien el gasto de intereses, el gasto financiero fue de 100, en la línea final, en el resultado final para la firma, el impacto fue de 65. Si pasamos de una situación con deuda a una sin deuda, no nos ahorramos 100, sino que nos ahorramos 65. Y si pasamos al revés, de una situación sin deuda a una situación con deuda, no nos cuesta 100, sino que nos cuesta 65. Básicamente, que de estos 100 hay 35, que son descontados en el impuesto a las ganancias. Esto es un poco lo que está sintetizado en este párrafo de acá arriba. Y si lo queremos ver en términos aritméticos, podemos pensar que... Y la tasa de interés de la deuda, multiplicada por 1 menos T, siendo T la alícuota del impuesto a las ganancias, en nuestro ejemplo es 10% de tasa de interés por 1 menos 35% del impuesto a las ganancias. Esto da una tasa de interés de 6,5%. Y si tomamos 6,5% por el capital de 1.000, que es la deuda que la empresa toma, estamos hablando de 65 pesos, que es el resultado que sí tiene la empresa en la última línea de su estado de resultado. Y con esto creo que queda un poco más claro de dónde sale esta expresión que aparece en la fórmula del WAC, o del costo del capital promedio ponderado, que a esta altura entiendo ya lo vieron. Gracias. Gracias. Gracias.